La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca dio a conocer que durante la semana mayor del 30 de marzo al 5 de abril se registró el deceso de seis personas por ahogamiento en las regiones de los valles centrales, Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan y Mixteca. Roberto Flores, vocero de Protección Civil, explicó que en el municipio de Cimatlán de Álvarez una persona perdió la vida debido a que se encontraba en estado de ebriedad y al caer de un puente se ahogó en el río, mientras que en el Istmo dos personas perdieron la vida al rescatar a sus hijos cuando nadaban en una presa. De acuerdo a los reportes que tenemos que son del 30 de marzo al 5 de abril, que es la primera semana de la temporada vacacional, hablemos de la semana mayor de Semana Santa, desafortunadamente tenemos seis personas que fallecieron por ahogamiento en la zona de valles centrales, tenemos a una persona fallecida que se reportó en la zona de Cimatlán, tenemos a tres personas en la zona del Istmo de Tehuantepec, una persona en la región de La Cañada y una persona en la Cuenca del Papaloapan, que desafortunadamente perdieron la vida en balnearios y en una presa que es en Jalapa del Marqués, la presa Benito Juárez. Flores señaló que no fue posible mantener saldo blanco, pese a que durante la semana mayor la dependencia reforzó las acciones de prevención en las ocho regiones de la entidad, en coordinación con diversas instancias encargadas de brindar seguridad, así como con los presidentes municipales y sus consejos de protección civil, por lo que aseguró que se verificará qué sucedió en cada caso a fin de reforzar la seguridad. A los 570 municipios se les envió de manera puntual a todos los 570 municipios recomendaciones precisamente para la temporada vacacional, en este caso se le envió a los presidentes y a los coordinadores de protección civil municipal precisamente para que a su vez ellos realizaran en sus respectivos, respectivas instancias principalmente por lo que son presas y son playas, las medidas pertinentes pusieran algún aviso, pusieran algún anuncio o ellos mismos se encargaran de vigilar. Como te comento, seguramente dadas las circunstancias que hay mucha gente y que a lo mejor también en sus momentos el coordinador de protección civil municipal no solamente es coordinador de protección civil municipal sino de la policía, de vialidad y de otras cosas en algunos municipios seguramente estaba en otras tareas, sin embargo se va a verificar qué es lo que sucedió en cada uno de los casos. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.